Por la presunta violación de los derechos fundamentales a la educación, la vida, salud, la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal y la vida en condiciones dignas, el juzgado tercero laboral del circuito de Valledupar admitió una demanda de tutela y ordenó a la Secretaría de Educación Municipal a suspender de manera inmediata la ejecución de toda orden que implique el retorno a actividades académicas presenciales. El recurso fue interpuesto por el padre de familia Rafael Ricardo Amariz Zambrano contra el Colegio Nacional Loperena, la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional. A su vez, el juzgado ordena vincular a la Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Planeación de Valledupar, Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Valledupar, Gobernación del Cesar y Procuraduría General de la Nación. Será de manera provisional y con el fin de no consolidar un perjuicio irremediable o daño consumado y seguirá la suerte de la decisión final dentro del proceso de tutela. Se lee en el documento firmado por el juez José Silvestre Oñate Socarraz. La medida también solicita a los entes notificados informe los motivos por los cuales presuntamente se le está vulnerando al estudiante representado por el señor Rafael Amariz Zambrano los derechos fundamentales y asimismo presentar en dos días las pruebas que consideren relevantes. De igual manera, el juzgado requiere a los entes vinculados en la acción de tutela o que en el término de dos días improrrogables presenten las pruebas documentales sobre los hechos narrados por el accionante, además de información sobre las condiciones en que se había iniciado la presencialidad en el territorio. La Secretaría de Educación informa a la comunidad en general, de acuerdo a la aclaración por parte del juzgado el día de hoy, 6 de agosto. En ese sentido, enviamos la circular 059. Acoge la medida provisional la Institución Educativa Nacional Loperena. Las demás deben continuar de manera presencial como se venía implementando. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.